hola chicos y chicas de buy me a cacavi el día de hoy estoy por leerles algo que me he encontrado en reddit y es que no sabía bien sobre qué tanto hablar y se me ocurrió que podrían interesarles estos audios y es así como me he encontrado una respuesta, perdón, una pregunta para que cualquier persona interesada responda y antes de entrar en este contexto de lo que vamos a hablar hoy y tal quiero dejar claro que yo de reddit no sé absolutamente nada por lo tanto puede que no entienda del todo alguna cosilla pero aquí vamos a aprender todos juntos entiendo que reddit es una especie de página de internet en donde la gente viene a hablar de temas varios y dejar tanto historias como preguntas de distintos temas así es como yo di con esta pregunta y se las leo cuando termine de leer la pregunta comenzaremos a ver qué ha contestado la gente ya que no sé si es una página hostil como la mayoría de páginas en donde puedes crearte un perfil anónimo veamos veamos preguntan qué es lo que mejor les ha servido para superar a una persona y a una relación amorosa consejos para la ruptura esa es la pregunta y creo que abajo mismo explica y desglosa un poco y dice estamos atravesando una ruptura amorosa y esto conlleva lidiar con el duelo cómo hacer que sea más llevadero qué hacer con todos los planes los sueños y los recuerdos que se construyeron cómo tratar esa esperanza que queda cómo dejar de sentir el dolor que la partida de esa persona deja y contestan otras personas no sé cuántos años tengas pero lo mejor es el contacto cero con esa persona las etapas del duelo no son fáciles y es normal estar entusado pero mi recomendación es contacto cero lo repite empieza a hacer cosas que disfrutabas y has dejado de hacer o mejor aún empieza a hacer cosas nuevas amplía tu círculo acudir a tu círculo más cercano y empezar a compartir con personas que quizá por tu relación has dejado de ver también es buena opción las rupturas y las pérdidas en la vida son algo normal y nos van formando para todo lo que se viene espero encuentres paz si necesitas dialogar o un consejo por acá estaré ánimo hay más culos que estrellas un aplauso para este usuario que remato todo su consejo con una gran frase por cierto muchísimas gracias por el apoyo a Respondin supongo que también has pasado por esto como fue tu proceso que cosas nuevas de la vida podría experimentar para empezar a sanar y cambiar y volver a amar la vida sin tanto dolor de por medio esa fue la respuesta que le dio a ese chico que le contestó todo lo que ya les acabo de leer y entonces vuelve a responder y le dice no fue un proceso fácil estaba en confinamiento por la pandemia ahora en retrospectiva lo veo como una situación que me ha formado y ayudó a forjar mi carácter mi consejo sería que no busques rumba o cosas efímeras para llenar ese vacío porque en verdad no lo llenarás tampoco la llames y evita el contacto al principio es muy difícil luego lo agradecerás viví el duelo bueno vive el duelo llora sin embargo hay que entender que las personas muchas veces pasan por tu vida y eso no significa que sea la parada definitiva trata de sacar lo mejor de lo que viviste y de lo malo también aprende empieza a hacer algún tipo de actividad física y trata de orientar todas tus acciones a cosas que disfrutas y en las cuales te visualizas muchas cosas llegan por añadidura pero parce lo más importante es enfocarse en uno y disfrutar de la soltería que también es una buena etapa y considero que te prepara también para muchas cosas la vida es una escuela vana mucho ánimo me parece una persona super interesante y les juro que hasta me dieron ganas de conocerla que bonito le habla con que respeto y con que empatía ha respondido me parece admirable yo creo que siempre que tengas algo agradable que decir puedes explayarte pero aquí otra persona le contesta enamorarse de otra como si fuera cualquier cosa saben me parece muy despiadado y dice en teoría el debería aprender a estar solo ir a terapia etc en el mundo real buena suerte encontrando una persona en ese estado ideal donde está soltera pero no tienen afectaciones emocionales de ningún tipo ni le trama un ex supongo que quiso decir ni el trauma de un ex en algún rincón de su corazón ni tiene heridas por sanar y que no sea más fea que una patada madre mía pero este hombre que le pasa tampoco es que a las dos semanas ya esté ennoviado con alguien más hay que darse un tiempo prudente pero tampoco tener expectativas irreales o le va a tocar conformarse con las sobras muchas veces las mejores candidatas requieren que uno les trabaje la mente un tiempito y valen la pena igual no sé qué le pasa a esta persona contraria a la anterior creo que tiene un problema y a otra persona le contesta justo que eso de enamorarse de otro es el peor consejo le puso pésimo consejo ahora otra persona le dice primero corta todo contacto mientras menos cosas te recuerden a tu ex es más fácil te harán el duelo y el cambio lo segundo analiza la relación y por qué finalizó y no culpes de todo tu ex también toda relación te debe dejar algo positivo si no has perdido tu tiempo una vez que comprendas que una relación es dar valores y cuáles son tus valores cero cosas de machitos alfa y nada de esas chorradas finalmente cuando hayas salido de la dark zone vuelve a relacionarte con las lecciones aprendidas entonces le responde el autor de toda esta pregunta jaja en mi caso es lo contrario siento que no fui suficiente para salir de esas malas etapas que nos llevaron al fin de lo que construimos existen hábitos que me empujen a avanzar ser más racional y menos emocional pregunta y entonces le responde somos humanos y ser menos emocionales es posible sí pero eso conlleva disciplina personal ser más racional implica poder comprender nuestro entorno y pensar si lo que hacemos tiene consecuencias y si estamos dispuestos a asumirlas bueno me parece bastante razonable alguien le responde simplemente videojuegos jaja y entonces el chico simplemente le dice recomiéndeme los cuantos tus favoritos y bueno y se pueden hablar de videojuegos otro chico le dice hablarlo con alguien no busques refugio en la soledad o en los vicios busca una persona con la que puedas hablar del tema y te pueda brindar un consejo sabio si es necesario llora no vuelvas a buscar esa persona en cuestión elimina recuerdos y todo lo que tenga que ver con él o ella y mucha fuerza que la vas a necesitar y pues bueno aquí el chico obviamente en su momento de dolor le pregunta de dónde sacar fuerzas estoy realmente exhausto y exprimido tengo tanto la mente como el corazón muy cansado lento adormecido y es que si wey cuando tú estás pasando por un momento de esta índole es muy fuerte es muy triste es muy doloroso es muy caótico ves las cosas de una manera muy muy oscura muy muy gris muy muy negra y lo ves todo perdido no hay horizontes para ti suena bastante sencillo hablar desde fuera de este tipo de conductas o de momentos porque no eres tú quien lo está sufriendo pero si miras hacia atrás y te recuerdas en uno de estos momentos tan horribles porque no hay otra forma de describirlo te puedes percatar de que te volviste una tontería de persona o por lo menos así me veo a mí misma cuando miro hacia el pasado y me recuerdo sufriendo por una relación que hoy por hoy en mi presente y en mi momento en el que me encuentro ahora justamente digo no valía la pena porque a ver claramente me dolía y yo quería estar ahí pero si te pones a analizar la vida en general en cómo es en cómo lo vives en cómo vas fluyendo a lo largo de todos tus años puedes notar que realmente lo importante no es aferrarse a eso que según tú quieres porque si no la vida cuesta mucho más y tampoco tiene sentido no el aferrarte va a hacer que las circunstancias cambien yo creo que cuando te aferras a una relación en donde no eres feliz o la otra persona no es feliz y ya no quieren estar juntos y ya no disfrutan como lo hacían antes lo único que haces es aplazar lo que en algún momento tiene que pasar y entre más te aferres y más lo aplaces más tiempo más tiempo haces que el dolor perdure porque aparte siento que ya ni siquiera vives tranquilo sino que estás todo el tiempo pendiente de mantenerlo y sostenerlo y eso debe de ser muy cansado para tu mente para tu corazón tu alma y hasta tu cuerpo así que yo desde mi trinchera desde mi experiencia y desde todo lo que he vivido que no ha sido poco en estos menesteres el amor entrecomillado con mis dedos fluye fluye y déjate sentir en todos los aspectos si te quieres enamorar enamórate pero si te rompes déjate romper no intentes evitarlo porque eso te ayudará a sacarlo más rápido y realmente sacarlo cuando nos aferramos a que no duela o nos hagamos los fuertes lo único que haremos es retener emociones que después quizás se conviertan en un trauma 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 que saldrá en nuestras siguientes relaciones o incluso en nuestro sentir y pensar hacia nosotros mismos creo que debes de fluir con la vida no aferrarte a lo que no es tuyo y no solo hablo de amor amoroso amor amoroso que aquí hay puertas perdón no solamente hablo de amor romántico sino de cualquier relación que implique dolor con la familia con los amigos en el trabajo en donde sea que te encuentres si no eres feliz si no estás a gusto si no fluyes y te encuentras en paz lo mejor es irte yo sé que muchas veces da mucho miedo y uno se siente incapaz pero te aseguro te juro que una vez que te obligas a hacer aquello que crees que no te va a ayudar realmente te conoces a ti mismo y descubres etapas de tu ser en las que te percatas de que eres mucho más grande mucho más fuerte mucho más valiente y poderoso de lo que realmente tú te pensabas realmente te invito a que seas feliz en donde quiera que estés y con quien quiera que te encuentres es difícil muchas veces sobre todo para las personas que solemos tener ciertos trastornos depresivos o que tendemos a ser altamente sensibles y que las cosas nos tocan más profundamente que a otros yo no hablo de que la vida sea fácil pero sí te hablo desde el punto en el que si ya estamos aquí lo mejor que podemos hacer es dar todo nuestro esfuerzo para vivir bien ser felices estar en paz porque todos merecemos eso vivir una vida plena tranquila feliz y en paz y hasta aquí voy a dejar este audio del día de hoy esperando que te haya funcionado que te haya servido o que ahora mismo ya estés dormido o dormida recuerda que te quiero mucho gracias por apoyar mis proyectos y por siempre estar aquí te mando un fuerte abrazo y mucho amor nos vemos muy muy pronto adiós